Este es un 2013 Hyundai Sonata. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Hyundai Blue Link. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina. Vidrios tintados. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.